Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 19 de mayo de 2024. Tema Los mortales y los inmortales Texto de oro Romanos Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lectura alternada Colosenses Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Lección Sermón Leeré de la Biblia Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Hubo un varón de Ramatáim de Zófim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina, y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, Heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo, Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, Hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, Heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, Ve y acuéstate. Y si te llamaré, dirás, Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Pues, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, Habla, porque tu siervo oye. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te dijo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Efesios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. En la ciencia, el hombre es linaje del espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está, como el de los mortales, en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su padre y la vida es la ley de su existencia. A fin de razonar correctamente, debiera haber un solo hecho ante el pensamiento, a saber, la existencia espiritual. En realidad, no hay otra existencia, ya que la vida no puede estar unida a su desemejanza, la mortalidad. El ser es santidad, armonía e inmortalidad. Ya se ha comprobado que un conocimiento de eso, por pequeño que sea, elevará la norma física y moral de los mortales, aumentará la longevidad y purificará y elevará el carácter. Así, el progreso destruirá finalmente todo error y sacará a luz la inmortalidad. La ciencia cristiana correctamente comprendida liberaría a la mente humana de creencias materiales que luchan contra las realidades espirituales y esas creencias materiales tienen que ser negadas y expulsadas para hacer lugar a la verdad. No se puede aumentar el contenido de una vasija que ya está llena. Al dedicar mucho tiempo para debilitar la fe del adulto en la materia e inculcarle un grano de fe en Dios, solo una pequeña noción de la habilidad del espíritu para armonizar el cuerpo, la autora ha recordado con frecuencia el amor de nuestro Maestro por los niños y comprendido cuán cierto es que los que son como ellos pertenecen al reino celestial. Los padres debieran enseñar a sus hijos a la edad más temprana posible las verdades concernientes a la salud y a la santidad. Los niños son más dóciles que los adultos y aprenden más pronto a amar las sencillas verdades que los harán felices y buenos. Jesús amaba a los niños por estar libres de mal y por su receptividad a lo que es justo. Mientras la edad madura claudica entre dos pensamientos o lucha contra falsas creencias, la juventud hace progresos fáciles y rápidos hacia la verdad. Una niñita que ocasionalmente había escuchado mis explicaciones se lastimó un dedo gravemente. Pareció no hacerle caso. Cuando se le preguntó acerca de ello contestó ingenuamente No hay sensación en la materia. Se fue corriendo con ojos alegres y añadió poco después Mamá, el dedo no está nada dolorido. Las creencias y teorías más obstinadas de los padres a menudo ahogan la buena semilla en la mente de ellos y en la de sus hijos. La superstición como las aves del cielo arrebata la buena semilla antes que haya brotado. A los niños debiera enseñárseles la ciencia cristiana o sea, la curación por la verdad entre sus primeras lecciones evitando que hablen de teorías o pensamientos acerca de la enfermedad o que los abriguen. Para evitar que vuestros hijos experimenten error y sus sufrimientos no permitáis que entren en su mente pensamientos pecaminosos o enfermizos. Estos últimos deben excluirse sobre el mismo principio que los anteriores. Eso hace accesible a la ciencia cristiana a edad temprana. Los efectos de la ciencia cristiana se ven menos de lo que se sienten. Es la voz callada y suave de la verdad expresándose. O bien nos estamos alejando de esa expresión o la estamos escuchando y elevándonos. El estar dispuesto a llegar a ser como un niño y dejar lo viejo por lo nuevo dispone al pensamiento para recibir la idea avanzada. Alegría de abandonar las falsas señales del camino y regocijo al verlas desaparecer es la disposición que ayuda a acelerar la armonía final. La purificación de los sentidos y del yo es prueba de progreso. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Por medio del arrepentimiento el bautismo espiritual y la regeneración los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Solo a una cuestión de tiempo se reduce la declaración divina. Todos me conocerán a mí Dios desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Si los mortales no progresan los fracasos pasados se repetirán hasta que toda labor deficiente sea borrada o rectificada. Si ahora estamos satisfechos con la maleficencia tenemos que aprender a aborrecerla. Si ahora estamos contentos con la ociosidad tenemos que descontentarnos con ella. Recordad que tarde o temprano ya sea por el sufrimiento o por la ciencia la humanidad tendrá que convencerse del error que sea de vencer. El método divino de saldar la paga del pecado consiste en desenmarañar nuestros enredos y aprender por experiencia a distinguir entre los sentidos y el alma. Debiéramos olvidar nuestro cuerpo teniendo presente al bien y a la raza humana. El bien exige del hombre que ocupe cada hora en resolver el problema del ser. La consagración al bien no disminuye la necesidad de que el hombre dependa de Dios sino que la crecienta. Ni la consagración disminuye las obligaciones del hombre para con Dios sino que enseña la necesidad suprema de cumplirlas. La ciencia cristiana no le quita nada a la perfección de Dios sino que le atribuye a él toda la gloria. Despojándose del viejo hombre con sus hechos los mortales se visten de inmortalidad. Dios es el principio del hombre y el hombre es la idea de Dios. Por tanto el hombre no es ni mortal ni material. los mortales desaparecerán y los inmortales o hijos de Dios aparecerán como las realidades únicas y eternas del hombre. Aprende eso o mortal y busca seriamente el estado espiritual del hombre que está fuera de toda entidad material. La ciencia revela las gloriosas posibilidades del hombre inmortal jamás limitado por los sentidos mortales. El elemento Cristo en el Mesías hizo que fuera el mostrador del camino la verdad y la vida. La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error y la existencia real del hombre como hijo de Dios sale a la luz. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Ed. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos ced una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga que la